El vehículo es así, y no me grave porque yo no estoy viendo nada que sea diferente. Por eso, y si no está diciendo nada malo, entonces dígalo nuevamente, que no puede mandar el vehículo si todos estamos aquí parados. Los vehículos tienen una frecuencia, en el transporte se habla de una frecuencia. Si salió un vehículo, tiene que haber un tiempo de espera. Pero si hay gente aquí haciendo fila, ¿por qué tenemos que seguir esperando si hay un vehículo listo para que salga? Madre, ese vehículo no sale porque todavía no es el tiempo. Ahora en un tiempo, en cinco minutitos, vuelve y se atiende la montaña. Siempre pasa uno y otro y todos salimos. Ustedes ganan de jodernos. Ustedes ganan de jodernos.